¡Suscríbete al canal! En Bogotá hay tantas cosas bonitas que me deslumbran como una estrella Es un lucero que en el cielo grita y sigue siendo siempre la primera Sus bellos cerros como el Guadalupe y el Monserrate que al oriente salen Y van dejando en sus pies la historia, epopeyas de sus barrios nacen Y van dejando en sus pies la historia, epopeyas de sus barrios nacen Sus calles recuerdan la independencia, donde próceres cayeron El florero marcó bien la diferencia, y esta es Bogotá la que queremos Sus calles recuerdan la independencia, donde próceres cayeron El florero marcó bien la diferencia, y esta es Bogotá la que queremos Esta, esta es la capital, esta es Bogotá la que queremos A 2600 metros estamos más cerca del cielo, esta es Bogotá la que queremos La zona T, o Parabosa, primero en mayo, o en galerías En la calera y en la candelaria se goza también Y esta es Bogotá la que queremos Aquí les canta el mar del barrio, les traemos esta invitación Y esta es Bogotá la que queremos Ay no me hable, no me diga No, no De esta ciudad bonita Bogotá No la cambio por otra No, no Porque es mi tierra hermosa Bogotá No me digas otra cosa No, no Vente a vivir y a disfrutar en Bogotá No descuidemos mi ciudad bonita No, no Lo más grande que hay pa' vivir es Bogotá ¡Andrecito! En la도 Haber ustedes que se fueron en el caja No, no ¡Gracias!